Y en la continuidad de claves para un mundo mejor, el gusto de saludar a un querido amigo que está en Asturias. Primero le digo feliz día del periodista, señor Alfredo Musante, aunque sea un poco tarde. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Tito? Muchas gracias, muchas gracias. Acá estamos. Acá estamos, como siempre, firmes. Felicitaciones porque veo que seguís trabajando y mucho haciendo cosas buenas. Y primero, ¿qué es la Torre de Babel que se está por estrellar en pocos días? Bueno, mirá, esto brevemente surge ya en el año 2019, con esto de seguir generando contenido en formato de radioteatro. Cuando leo Laudato Si, esta carta encíclica del Papa Francisco, que está dedicada un poco al cuidado al medio ambiente y la casa común, se me ocurre hacer algo totalmente distinto, ya que hubo producciones a nivel latinoamericano de pequeñas radionovelas basándose en esta carta encíclica, yo quise hacer algo distinto, tratar de introducir el género de viajes espaciales, vida extraterrestre, conspiraciones, un género que llama mucho a las nuevas generaciones, a los adolescentes, a los jóvenes, a los milenian, y por eso surge un poco Proyecto Babel, que tiene que ver con una extraña señal que desde los años 60 se viene investigando en toda la carrera espacial, donde hago todo un recorrido, como siempre a mí me gusta a nivel histórico, y donde esta señal que proviene de un lejano planeta y ya en el año 2065 se envía una misión para investigar qué dice esta señal. Bueno, a ver, Proyecto Babel, y como siempre en tus radioteatros, una producción donde participan muchas instituciones, por supuesto coordinadas de anunciar contenidos contigo. Exacto, sí. En noviembre del año 2021, cuando yo ya estoy acá en Asturias, yo estoy en contacto con una productora de doblaje en Costa Rica, que el director, Fernando Gutiérrez Porras, participó en el episodio 3 y el episodio 4 del viaje que cambió al mundo, él tiene una escuela de doblaje y me propone, dice, Alfredo, yo tengo alrededor de 100 alumnos de todas las edades a tu disposición para hacer la obra que quieras. Entonces yo le dije, mira, yo tengo en el cajón ahí guardado una obra de nueve episodios, un radioteatro. Uy, ¿por qué no me lo das? Bueno, en dos días hicimos un casting a través de WhatsApp, elegimos los 11 actores de doblaje y bueno, de ahí empezó todo un proceso de empezar a buscar bien la tonalidad de voz, que ellos empezaran a meterse más en los personajes, muchas sesiones por Zoom, dando indicaciones, yo desde acá, desde Asturias, y Fernando desde su estudio ahí en Costa Rica, haciendo las grabaciones y dando las indicaciones, ¿no? Y así un poco surge este proyecto. Tenés, en cada inicio de los nueve episodios están los intertítulos donde se lee un extracto de laudato si. Después queda total criterio del oyente de interpretar si Dios habla o no habla el hombre. Si sos un poco inteligente, el mensaje está. Y el mensaje de concientización y el mensaje de fe está porque se explica por qué se llama Proyecto Babel dentro de los personajes, explican por qué se llama y cuál es su base. Ya hay una base bíblica, pero en ningún momento yo me dedico a dar un sentido muy grande y además yo en ningún momento digo en Proyecto Babel que esta carta encíclica la escribió el Papa Francisco. Trato de abrir muchísimo, muchísimo el juego. A ver, tomo de referencia a dos papas, Tito. A Juan Pablo II que dijo que hay que cortar amarras y salir a navegar mar adentro, no quedarse en la orilla, y lo que dice, lo que sigue sosteniendo el Papa Francisco, de salir a las periferias. Porque si yo Proyecto Babel lo enfrasco, lo enfoco solamente con un contenido religioso, el público que me va a escuchar va a ser muy limitado y yo lo que quise es que esto llegue más masivamente. Finalmente, Alfredo Amunzante, ¿y por qué elegiste la fecha del 18 de junio para lanzarlo y dónde se va a escuchar este radioteatro? El 18 de junio justamente se cumplen siete años de la publicación de la carta encíclica Laudato Si. Entonces, me pareció una fecha. Primero porque el 7 es un número bíblico, coincidió justo, y me pareció muy oportuno poder presentarlo ese día. Estamos enfocando toda la fuerza comunicacional del Proyecto Babel en el canal de YouTube que tiene, que ustedes lo pueden buscar en Proyecto Babel directamente en YouTube. Ahí van a estar los videos, los nueve videos que se van a estrenar una vez por semana, todos los sábados, desde el 18 de junio hasta agosto, a las 12 de la noche, hora de España, se van a estrenar, se van a poder escuchar y ver ahí aquellos que les gusta y son muy usuales de canales de YouTube. Y si no, se van a poder escuchar en Spotify, donde ahí sí, para escucharlo, hay que pagar, porque, o sea, anunciar da cosas gratis, pero también da... Tenemos que recuperar un poco el gasto que hemos tenido, porque quiero destacar, y con esto quiero cerrar y no quiero extenderme más, el trabajo de estos 11 actores costarricenses, 11 actores de doblaje nuevos, voces nuevas, que hoy Proyecto Babel, sin estrenarse, está generando mucha expectativa, sobre todo en Costa Rica, porque hay personas que como que molesta que un producto, entre dos productoras, sin apoyo económico de nadie, hayan podido producir una obra que creo, y me atrevo a decir, y yo mismo, va a superar al viaje que cambió el mundo en producción, en edición, y sobre todo en interpretación. Te digo, Tito, que cuando lo puedas escuchar, es brillante cómo se han hecho las interpretaciones, y eso me llena mucho de orgullo, por todo el trabajo que venimos haciendo con Fernando, desde noviembre hasta hace 10 días atrás. Mi buen amigo, felicitaciones por este nuevo proyecto, Proyecto Babel, una muy buena idea para seguir construyendo un mundo mejor. Gracias, Alfredo Muzante, un abrazo grande, y mis oraciones por tu trabajo. Muchísimas gracias, Tito, un saludo a toda la gente que te ve, y como siempre estamos a tu disposición para lo que todos ustedes necesiten. El señor Alfredo Muzante, Proyecto Babel, agéndelo, una clave para un mundo mejor.